¿Qué es la tradición hispánica? Esos proyectos de investigación relacionados con la faula aragonesa, con la cultura y las tradiciones de Aragón y especialmente en aquellos ámbitos referidos a la literatura, el folclore, etc. Decidimos emprender un poco la idea de dar forma a todos estos conocimientos y formalizarlos a través de este libro. Tratándose de una feria como es en la cual estamos presentes, que es la feria del libro Aragones, ¿qué mejor obra o qué mejor temática para presentarnos aquí al público de Monzoni y al público aragones en general? Buenos días, buen día a todos. Quería agradecer el acto de presencia aquí y a lo que es la editorial. Hablar del tema de costumbres, creencias y supersticiones, que es un bonito legado nuestro, me parece extraordinario. Y quisiera agradecer a los editores, en este caso, que hayan creído en este proyecto. Este libro, una espinita o deuda que tenía con el tema del aragonés, desde hace mucho tiempo, después de mi trayectoria, en diferentes asociaciones o incluso en proyectos. Voy a pasar al libro, que es lo interesante, ¿no?, aparte de la anécdota. Voy a tratar de hacer un breve resumen. Bueno, pues lo he dividido en tres partes. Una sería la de costumbres, en el cual lo que he intentado es que las manifestaciones festivas más importantes del año estén inmersas en él. En este tendríamos el carnaval, empezamos por principio de año, los mayos, los dantes, sanjuanadas, el solsticio de verano, y la tronca de navidad o solsticio de invierno. En el siguiente capítulo he pasado al tema de supersticiones, relacionado con el tema de la brujería, ya que tierra aragonés es una tierra de brujas y brujones. Las supersticiones es el lado extremo de las creencias, y en este caso he pensado que le venía al pelo. Luego, en el apartado de creencias, el tema de protecciones pastoriles, presentes todavía en este gremio, que no es exclusivo solo de Aragón, sino que también, por ejemplo, la ganadería se da en toda España. Otro sería el tema de piedras, andabas o trucadores faliformes, y otras piedras mágicas, otras piedras mágicas, más luego creencias y tradiciones relacionadas con el mundo vegetal y animal. Aquí tenéis una exposición, por ejemplo, sobre el tema de piedras fertilizantes, de Combratulo Verna ayer. El libro, un poco, comienzo hablando del tema de tradiciones, que es la tradición. La tradición, por ejemplo, viene del verbo tradere, en latín, sería transmitir, y de aquí traditio, enseñanza, de una doctrina. Nos está dando una pista sobre el simbolismo que tiene y su contexto a interpretar, viene a definirse como el conjunto de bienes culturales que se transmiten de generación en generación dentro de una comunidad. Al mismo tiempo, también podríamos definirla, precisando un poco más, como el conjunto de costumes, ritos, usos sociales, ideas, valores, normas de conducta con una historia en común, que, transmitido de generación en generación, son elementos de ese legado. Antes de entrar en materia sobre el tema de la tradición, hago un apunte sobre el tema de Carl Gustav Jung. Él nos habla sobre un inconsciente colectivo y unos arquetipos, alejándose del psicoanálisis de Freud. Habla de que en las tradiciones, muchas veces en ese legado hereditario, está parte de nuestra historia. Y lo explica a través de los arquetipos. Los arquetipos son contenidos, imágenes, son diferentes símbolos, por ejemplo, el padre, la madre, el guerrero, el héroe. Desde pequeños, esto lo vemos a través de las leyendas, de los cuentos. Entonces, Jung lo que hace es interpretar los símbolos a través de los arquetipos, que dicen que son universales, se dan en todas las sociedades y en suprapersonales. Luego hablo de memoria colectiva, porque también utilizo a René Genón en su libro Símbolos de la Ciencia Sagrada. Solo que pretende concluir que la naturaleza del folclore, al origen mismo de la tradición, es cometer un error en todo semejante a aquel tan difundido en nuestros días, que hace considerar como primitivo lo que no es sino el producto de una degradación. Es evidente, en efecto, que el folclore, constituido esencialmente por elementos pertenecientes a tradiciones extintas, representa inevitablemente un estado de degradación con respecto a ellas. Pero, por parte, es el único medio con el cual algo de ellas puede salvarse del conocimiento. Aquí os puedo poner un símil. Antiguamente, las caballerías respondían a dos intersecciones. ¿Pasa allá? ¿Derecha? ¿O es que izquierda? Bueno, un día comentándolo me decían que un padre acostumbrado al uso de las caballerizas, pues de repente había comprado a su hijo un tracto y se le veía diciendo al padre ¿Pasa allá? ¿O es que…? Quiero decir, claro, esto, por ejemplo, es ajeno a nuestro modo de ver actualmente, puesto que estas palabras no las conocíamos o no las entendemos dentro de ese contexto antiguo. Y relacionado con el tema de las supersticiones, he creído conveniente aquí hacer una parada. Para ejemplificarlo un poco, pues he tomado el tema de la imagen del San Benito. Le colgaron un San Benito, etcétera, ¿no? Pero no sabemos de qué viene, ¿no? En los cuadros de Goya, ¿no?, nos acordamos del lado de las brujas y nos acordamos del lado de unos personajes que aparecen junto a ellos con un capilote llamado Coroza y un saco, ¿no? Pues la Coroza, que era un gorro de cartón o de papel que se les ponía a los condenados por la Inquisición, por algún delito sobre su pasado. Pues junto a eso acompañaba el San Benito, que se les ponía un saco que encima, y en este saco lo que representaba la Inquisición era el delito cometido. Esos sacos eran de color morado para pasar luego a ser de color amarillo. Según la culpa, pues iban con una serie de dibujos o iban con una serie de cruces, por ejemplo, cruces de Santiago. El San Benito, por ejemplo, muchas veces, si era por el tema de un delito por pacto diabólico, aparecían, pues, relacionados con llamas, diablillos, dragones... En otros casos, si el San Benito, por ejemplo, el procesado, se arrepentía, pues aparecía con las llamas hacia abajo, en este caso. Con lo cual, lo que se le exigía era de la condena, que era la quema del individuo en la hoguera. Otro de los rasgos del San Benito era, pues, que muchas veces se exponía en público, en la iglesia, era una manteta, y claro, eso pasaba a ser lo peor que le podía pasar a una familia, porque no solamente se condenaba a lo que era el condenado, sino a la familia, en este caso. En el Labo a la Viva utilizamos, o seguimos utilizando, esta palabra, ¿no?, colgar el San Benito sin saber más allá. Ya, os voy a citar cómo vivían, ¿no?, estos reclusos, ¿no? Tras ellos vinieron doce hombres y mujeres con cuerdas alrededor de sus cuellos y velas en las manos, con caperuzas de cartón de tres pies de altura, en las cuales se había escrito sus delitos o representados de diversas maneras. Iban seguido por los cincuenta, que también llevaban velas en sus manos, vestidos con un San Benito amarillo o una casaca verde sin mandas, con una gran cruz roja de San Andrés delante y otra detrás. Estos eran delincuentes, quienes, por haber sido esta la primera vez que eran encarcelados, se habían arrepentido de sus delitos. Son condenados generalmente a algunos años de cárcel, a la de llevar el San Benito a la que se tiene como desgracia mayor que pueda caer sobre una familia. Cada uno de estos delincuentes era llevado por dos familias de la Inquisición. Otro de los rasgos del San Benito era, o relacionado con el San Benito, es que algunos de los condenados llevaban sobas. Entonces, cada nudo de la soba representaba los centenares de tatilajos que debían recibir. Luego, relacionado con el tema de creencias, muchas de las creencias actuales conviven en un pasado común, pagano, precristiano, conviven con las cristianas. No sé si conocéis Santa Quiteria o el Planufa, que tienen apego también en otros pueblos de España, Toledo, pueblos de Navarra. Bueno, pues la anécdota, sencillamente, o a lo que vengo a referirme, es que, claro, Santa Quiteria se le conoce o se le caracteriza, pues porque la imagen de Santa Quiteria es un perro al lado, con la lengua afuera, porque parece ser que Santa Quiteria es la que tuta la rabia a las personas que son mordidas por ello. Por eso me contaba mi mujer, a ella en su día le mordió un perro, aparte de la vacuna, fue llevada a la ermita para que, bueno, sí, pongo la vacuna, pero la creencia de que Santa Quiteria puede salvarme a todo esto, pues prevalece. Quisiera terminar con una cita, ¿no?, cual me parece reseñable, y es la de que un pueblo que olvida su pasado, espole a su futuro, diluyéndose en el tiempo, perdiendo su bien más precioso. En este caso, su esencia, es decir, su alma. Así que, doy por concluida la presentación. Y nada más, muchas gracias por vuestra asistencia, por vuestra atención, y, bueno, pues a disfrutar de esta feria, del tipo que nos queda. Muchas gracias. Gracias. Bueno, estamos aquí en el stand de Hiperbola Llanus, en la 21ª edición del Libro Aragonés, de la Feria del Libro Aragonés, y estamos aquí con uno de nuestros autores, concretamente de la última obra, La Tradición Hispánica, Costumbres y Creencias en Aragón. Y, bueno, vamos a hacer una pequeña entrevista. Vamos a hacer una pequeña entrevista. Este es el libro, exactamente. Y, bueno, como contamos con la presencia del autor, vamos a tratar, pues, de desentrañar algunos elementos que concurren en esta obra y poder presentársela, pues, a nuestros lectores y a aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Bueno, la primera pregunta que habría que hacer, así, de modo un poco más general, ¿qué importancia tiene la tradición en el contexto de un mundo globalizado como el que vivimos? Bueno, pues, la verdad, es una buena pregunta, principalmente porque un mundo globalizado lo que nos trae como consecuencia es la pérdida de una parte de nuestra tradición, en este caso, de un punto de mi opinión, puesto que, claro, un mundo globalizado lo que aporta es perder identidad. Esta identidad, por ejemplo, puede ser a veces, esa pérdida puede ser perjudicial, ya que, pues, lo que hablamos en un tiempo, ¿no? O sea, yo me propongo, la tradición es como un libro, un libro en el cual tiene un título, tiene un contenido, tiene un formato y, de repente, vamos quitando páginas, ¿no? Ahí estamos perdiendo ya parte de nuestras... Claro, la tradición puede ser, pues, muchas cosas, ¿no? Desde nuestras manifestaciones más cercanas, festivas o lúdicas, como, por ejemplo, podría ser todo lo relacionado con las fiestas, por ejemplo, pagano cristiano, actualmente, tronca, mayos, carnavales, etcétera, y esto, desde mi punto de vista, sería bastante perjudicial, aparte de poder sufrir, como hablábamos de la gran suplantación, porque, antiguamente, había una cultura heterogénea, o sea, homogénea, perdón, se convierte en heterogénea, que no tiene nada que ver con los mismos. Claro, de algún modo, lo que es el concepto de tradición se ha desconsagrado también. Eso es. Se ha devaluado y, de alguna manera, también, pues, la acepción del término también, pues, ha asumido, digamos, otras connotaciones, otros significados. Efectivamente. Y ha acabado, pues, un poco perjudicando, pues, aquello que a nosotros llega como tradición. Tradición ya puede ser cualquier cosa. Muchas veces agregamos tradición, lo que sea, tradición conservadora, tradición liberal. Es decir, es un poco esa idea, en esa línea, lo que estás comentando también, claro. Sí, sí, sí. Luego, otra pregunta que creo que sería muy oportuna, porque es un libro muy denso, es un libro que recorre, pues, una serie de temáticas y de contenidos que son bastante variados y que, como bien has comentado en la presentación, has tratado de condensar, porque, ante tal cantidad de bibliografía, pues, se hacía un poco imposible, pues, tratar de contener todos aquellos elementos que otros autores que te han precedido, pues, de algún modo, pues, han comentado. Entonces, yo creo que te quería preguntar es qué aspectos destacarías tú, en particular, de las tradiciones aragonesas, en el sentido de que sean especialmente particulares o tengan un rasgo peculiar que las diferencie, por ejemplo, pues, de otras regiones de España. Si es que existe algún elemento que tú consideras es que es más sobresaliente en ese sentido. Bueno, en definitiva, y lo que me he propuesto con este libro, como su nombre indica, ¿no?, son tradiciones hispánicas, costumbres y creencias en Aragón, o sea, como que hay un conjunto de tradiciones, pero que están dentro de un mismo barco, ¿no?, de una misma tradición, en este caso, de hispánica, pero incluso europea, me refiero, ¿no? No solamente con los pueblos hermanos hispánicos, sino también con los pueblos hermanos europeos. Entonces, sí, pues, en Aragón, por ejemplo, hemos empezado con esas manifestaciones que empiezan los últimos años, que es carnaval, que se repite a lo largo, no solamente de lo que es España, sino también Europa, y, por ejemplo, es el tema de su auspicio de verano, su auspicio de invierno, dentro de la tría, ¿no?, cuando hablamos de tronca, toza, con lo cual, me refiero, es un mismo elemento común, ¿no?, en este caso, un mismo juego, pero llevado de formas diferentes. A ver, la idea es un poco que existe ese fondo común, distintas perspectivas, pero al fin y al cabo, digamos que hay un trasfondo único, a lo largo, pues, de una historia vivida, de unas tradiciones, de un pasado compartido, en definitiva. Sí, podríamos poner el ejemplo, dentro del libro, nos aparece el apartado de la dendrolatría, ¿no?, el culto al árbol, y ese culto al árbol, ya por influencia céltica, por influencia germana, pues, se da en Europa, pues, de norte a sur, me refiero, ¿no? Entonces, ahí tenemos también el tema de las fiestas mayales, ¿no?, el mayo, ¿no?, que, igualmente, pues, compartimos, compartimos un mismo legado. Claro. A nivel de supersticiones, por ejemplo, ¿destacarías alguna que sea, no sé, especialmente llamativa, una superstición asociada a Aragón, a nuestras supersticiones, de alguna manera? Bueno, supersticiones, tema de brujas, por ejemplo, comentábamos, ahí sí que he hecho un apartado especial, porque he pensado que, qué es la superstición, sino una creencia en extremo, ¿no? Entonces, con el apartado de las brujas, sí que, en el libro no lo pongo, pero sí que, es verdad que he visto una relación, pues, por ejemplo, con los nubeiros, ¿no?, el nubeiro asturiano, el nubeiro gallego, que, bueno, hablaba, es un personaje mitológico, que, dentro de la vivencia de estos pueblos, incluso los cántabros, pues, piensan que este ser mitológico está a caballo entre las nubes y mandar rayos a la tierra, a la aldea, y entonces, claro, luego encontramos la otra parte, ¿no?, la parte que lucha contra este elemento agresivo, ¿no?, que sería el mosé, el cura, pues, eso, en la tradición aragonesa lo encontramos con las brujas, digamos que hay unas constantes, hay unos arquetipos que se van reproduciendo de manera permanente, digamos, la estructura del mito, que sería un poco, ¿no? Aquí en Aragón, por otro lado, sí que le hemos dado, pues, hay una diferencia, que hemos creado, pues, la figura del, bueno, del edificio, ¿no?, el escojulandero, ¿no?, donde el mosén, por ejemplo, practicaba hacer ese esconchuro, ¿no?, de sortizar, ¿no?, a través de lo más sagrado, ¿no?, el soco o la Biblia. Bueno, y dentro de este contexto hay otro elemento que mencionas mucho y que es muy recurrente dentro de tu libro, y es el tema de la cuestión de la fabla aragonesa, que aparecen referenciados, pues, libros, obras, muchas veces términos asociados, pues, a la fabla. ¿En qué estado crees que está, en estos momentos, lo que es la fabla aragonesa en cuanto al conocimiento, difusión e importancia que se le pueda dar en Aragón? Bueno, en este tema sí que he resañado, por ejemplo, que sí que tenía esa espinita a la hora de crear o publicar el libro, ¿no?, que era un poco, pues eso, una deuda pendiente con el tema del aragones, y como he dicho, ¿no?, pues, es una lengua y una cultura, ambas hispánicas, y por lo tanto, me parece que debía estar inherente en el libro, ¿no? Por otro lado, es cierto que el aragones sufre una lengua muy minoritaria, castigada, quizás, por la apatía de las instituciones, y el único papel saludable de esa dejadez, la apatía de las instituciones, es el papel que realizan asociaciones colectivos que luchan por su dignificación, divulgación, normalización y normativización. A veces, a veces, la defensa de esta lengua no la garantiza ni mucho menos el respaldo en políticas lingüísticas. Por lo tanto, ahí tenemos un problema, y un problema grande, porque, claro, si no hay hablantes, no hay lengua, por lo tanto, perdemos una esencia vital, el alma, ¿no?, de lo que es la cultura. Del pueblo aragonés, en este caso. Sí. Sí, sí. Y luego, pues, no sé, otras cuestiones que también abordas en este libro, y creo que ya en un contexto más general, porque, claro, estamos hablando de tradiciones, que es un, bueno, es un término que no está, es amplio, no es una cuestión que esté muy, digamos, de moda, entre comillas. que estrategias, ¿qué estrategias o qué fórmulas crees tú que pueden aplicarse o pueden adoptarse frente a la globalización, frente a ese fenómeno tan agresivo, que respeta tampoco las tradiciones particulares y las identidades de los pueblos, qué estrategias crees tú que se pueden adoptar frente a este fenómeno. Pues, bueno, uno principalmente es la divulgación, respaldo en investigación, estudio, sobre lo mismo, sobre lo que son nuestras tradiciones y lo que engloba esas tradiciones, ya sean del tipo lúdico-festivas, pongamos costumbres, creencias, y luego ya, por otro lado, pues el tema institucional, el tema institucional es vital, pues, por ejemplo, si no hubiera esta feria, claro, pues las editoriales que se dedican a promover o a editar libros o afirmados con el tema, no se podría llevar a cabo, algo fallaría, ¿no? Y sobre todo, pues, creo que la cultura está en el pueblo, y el pueblo es principalmente el que debe tratar de apoyar todo ese conglomerado de creencias, costumbres, pues a través de donde viva, ¿no? a ser las organizaciones, sea, pues por ejemplo, tanfe, sea lo que sea, pero principalmente, creo que las instituciones y el pueblo, ¿no? que es el que, que hacia el cabo, es el sujeto activo, ¿no? dentro de este contexto. Eso es, ¿no? Es el que, es el que tiene el mango, la sartén por el mango, la mayoría colectiva, ¿no? hay que reivindicarlo en todo momento. ¿Qué importancia tiene el estudio de las tradiciones? Ya esto es una cuestión ya más biográfica. Sí. ¿Para ti qué importancia ha tenido el tema de la tradición aragonesa, de las tradiciones y costumbres locales, a nivel de formación y a nivel personal a lo largo de tu vida, qué importancia han tenido o, digamos, qué lugar ocupan en cuanto a tus intereses, tu formación, etcétera? Bueno, en principio ha sido autoconocimiento porque muchas veces, quiero decir, esto, hasta que no, o sea, yo, por ejemplo, no soy aragoneso hablante, sí que, como hemos, sí que es verdad que soy lirósico, o sea, lirósico en el sentido que muchas veces palabras que pensamos que son españolas o aragonesas nos diferenciamos, y hay también un punto importante dentro de conocer lo que es una lengua de lo que es otra. Creo que principalmente ha sido el autoconocimiento y el llegar a saber que existen esas tradiciones y a unir, ¿no? O sea, por lo cual, hay muchos puntos en común que nos unen no solamente a los pueblos hispánicos sino a los pueblos esteros. No hay diferencia, hablamos de un mismo legado cultural y espiritual, con lo cual, esa, lo que viene a demostrar es que no hay diferencia, simplemente unidad. Si hay unidad lingüística, claro. Pero, bueno, no tiene ninguna diferencia lingüística, ya tenemos un pueblo o otro, aunque sean particularismos, ¿no? Claro. Y un poco este conocimiento que te ha aportado la lingüística, de conocer un poco la etimología de las palabras, de los términos, y poder conocer al mismo tiempo la genealogía y la evolución de este lenguaje y demás, digamos, estos términos están impregnados también a nivel de creencias por ese doble legado que sería el cristianismo y las creencias pre-cristianas que las precedieron. Quiero decir, ¿hay connotaciones, digamos, religiosas o espirituales ciertos términos asociados a la faula aragonesa o a ciertas expresiones en este sentido? Sí, bueno, cada lengua, ¿no?, pues, le da su peculiar forma. Sí. Pues, en este caso, pues, cuando hablamos de la tronca o toza, ¿no?, pues, claro, hay que naragón se puede hacer de varias formas, Y dentro de esa, que al cabo, es tronco, ¿no?, es madero, pero, claro, le damos la connotación ya no solamente de rito o ritual, sino también rito pagano, en este caso, al lado del cristianismo, sino que también le damos una connotación incluso, pues, es lo único festival para que el niño participe y a través de ese rito saque unos caramelos o saque un beneficio, le damos también un valor, ¿no?, un valor no solamente ritual o pagano, sino también, encima, le damos a modo de premio, ¿no?, y le damos a que el niño también comprenda, ¿no? Claro, y participe a través del juego un poco, del premio, etcétera. Bueno, pues, hasta el momento, pues, creo que esta entrevista ha sido bastante aclaratoria respecto a la temática del libro, la tradición hispánica, costumbres y creencias en Aragón, y, bueno, este ha sido un poco, pues, el resumen, o sea, a través de esta pequeña entrevista de aquello que este libro y su autor, en particular, Cristóbal Parra Ruiz, pues, puede ofrecernos. Y, bueno, hasta aquí llegamos y, y nada más tenemos que añadir más que agradecer aquí a Cristóbal Parra Ruiz su participación y, bueno, que se venda como es debido el libro y un poco más. agradecido a Intervolazanus por confiar en el trabajo y en divulgar todo lo que sea tradición hispánica y de Aragón, exactamente. Pues, nada más, aquí nos despedimos y hasta qué. Pues que venga bueno, que no llegamos a Aragón. Felial.